Hola cabrones, cabronas y demás gente friki de Youtube, soy Freeman616. Consideren esto como la segunda parte de mi vídeo Las escuelas, el desperdicio de tiempo, pero claro, como siempre pongo títulos exagerados a este le puse otro, así que por eso les aviso que esta es la segunda parte. En la primera parte puse el vídeo Another Breaking the World del grupo Pink Floyd, con subtítulos, pensé en poner ese vídeo ya que la canción quedó perfecta pues el grupo Pink Floyd critica al antiguo sistema educativo de Inglaterra que era muy estricto. Bueno, a lo que voy. Todos sabemos que la escuela es un lugar al que supuestamente llegamos a aprender, pero si nos ponemos a analizar esto nos daremos cuenta de que no es del todo cierto, pues para poder triunfar en la escuela se necesita llevar un conocimiento previo. En caso contrario pasarás por muchas dificultades en cuanto al aprendizaje. Pero, porque les digo esto, simplemente les daré un ejemplo como respuesta. Cuando uno entra a primero de primaria, lo que hacen los maestros es supuestamente enseñarnos a leer, y se supone que eso es lo que deben hacer, pero en realidad los únicos que sacarán buenas calificaciones son los que ya sabían leer antes de entrar a la primaria, aquellos que aprendieron cuando estaban en preescolar. No es por presumir, pero gracias a que hace mucho tiempo cuando tenía aproximadamente 4 años, mis padres me obligaban a estudiar en la casa, cuando yo todavía estaba en preescolar, en esos tiempos eso me disgustaba pues yo quería hacer otras cosas. Pero hoy lo que debería hacer es agradecerles, porque gracias a ellos aprendí a medio leer a los 5 años, y mira que he visto a unos pendejos como de 13 años que leen a como yo leía cuando tenía 5. Y no solo eso, la mayoría de las cosas que sé, las aprendí en mi casa o hasta en la calle, y son muy mínimos los conocimientos que adquirí en la escuela. Además estoy completamente seguro que a ti te ha pasado lo mismo, que has adquirido la mayoría de tus conocimientos en otros lugares menos en la escuela. Y es que si nos ponemos a analizar la situación, llegaremos a la siguiente conclusión. Los brutos ignorantes o pendejos, como prefieras llamarles, nunca aprenderán nada en la escuela, no importa lo que hagan, nunca aprenderán, esto debido a que simple y sencillamente no les interesa aprender. Los inteligentes ya saben lo que enseñan los maestros, esto debido a que estudian independientemente en sus casas de lo que enseñan ellos, adquiriendo así muchos más conocimientos que el docente. Y por último, los que le echan ganas y consiguen aprender lo poco que enseñan en la escuela, pero claro, debido a que les enseñan cosas que no aplicarán en la vida diaria, olvidarán todo lo aprendido con el paso del tiempo. Ahora pasemos con los maestros. Los maestros docentes o profesores, como quieras llamarles aunque los tres términos no signifiquen lo mismo, saben que los brutos no aprenden nada, los inteligentes ya saben lo que ellos explican y los otros pocos olvidarán lo que aprendieron. Entonces, ¿por qué existe la escuela? La respuesta es simple, las escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universidades sólo sirven para obtener un certificado o un diploma, este aval a que has estudiado y que supuestamente posees determinados conocimientos, pero tú y yo sabemos quiénes son los únicos que sí tienen esos conocimientos. En pocas palabras, la escuela sólo sirve para ponerle un poco más de peso a tu currículum, y así conseguir un mejor trabajo. Para los maestros la escuela sirve para que puedan ganar su sueldo, ellos hacen como que enseñan y nosotros los alumnos hacemos como que estudiamos, podría decirse que maestros y alumnos trabajamos en conjunto para que los maestros puedan tener su sueldo y nosotros nuestro peso para el currículum. O sea, las escuelas al igual que la sociedad es una farsa, un teatro en el que todos nosotros actuamos porque nos sentimos beneficiados al participar en él, pero en realidad nos perjudica, porque quien no se ha estresado por una tarea, quien no se ha desvelado por hacer un pinche trabajo, quien no se ha agarrado a madrazos con un maestro que te insultó, o quien no se ha perdido algunos de los momentos que podrían haber sido los mejores de tu vida por un pinche papel con el que te puedes limpiar el culo después de cagar. Disculpen por lo anterior, es que me emocioné xd. Bueno ya, sé que el video dura muy poco, creo que sacaré una tercera parte, pero es que tengo otras cosas que hacer, y no precisamente la tarea, la tarea la hago en la escuela, más bien me dan copia, siempre hay una chava que me pasa la tarea y si no fuera por ella yo no habría pasado el semestre xd. Además como ya les había dicho antes, soy un pinche huevón, razón por la cual casi no hago videos loquendo, porque en mis tiempos libres en vez de hacer loquendos prefiero dormirme en mi hamaca, pero claro, estoy en mi derecho pues los videos loquendo para mi son solo un pasatiempo y no una responsabilidad. Y ya saben lo que dicen. Pendejo es aquel que se hace más responsabilidades por puro gusto. Bueno, creo que eso es todo, últimamente solo subía puras mierdas de video grabados con celular o videos musicales ya hechos, pero es que mi computadora estaba tan lenta que tardaba como media hora en encenderse, y tardaba tanto en abrir el mozilla firefox que me daba tiempo de hacerme 5 pajas antes de que entrara xd, además cuando abría el texta load mi compu se trababa, pero bueno, ya la formaté y ahora está tan rápida como si estuviera nueva. Eso es todo, ah, si, se me olvidaba, de una vez le voy a hacer publicidad a mi blog, el link del blog aparecerá en la descripción del video, o también puedes verlo en la pantalla, en este blog he escrito un chingo de pendejadas, pero no se dejen llevar por la primera entrada del blog, si buscan en la parte que dice etiquetas podrán encontrar las demás entradas, por ejemplo una que en la que salgo en defensa del comunismo, y otra en donde hablo de jesús, y otras más, esta solo es una breve publicidad, pero pronto haré otro video en la que haré una publicidad más chida de mi blog. Bueno ya. Adiós. Ah no esperen un momento, como el video está muy corto y para que no les parezca muy aburrido, les dejaré una parte del video Another Breaking the Wall de Pink Floyd, es la parte del solo de guitarra en la que los chavos hacen mierda a la escuela. Another Breaking the Wall Calling all your dust out, Another Breaking the Wall ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.